¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo acompañada de Bowie para celebrar que mañana comienza el Mayo Sci-Fi. Estoy muy emocionada, seguramente sea el mes literario que más me gusta de todo el año, desde que se comenzó a celebrar hace unos cuantos años. Me flipa, yo haría Mayo Sci-Fi todo el año, pero es verdad que soy una lectora ecléctica, leo muchos géneros diferentes, entonces pues no me quiero especializar porque pues leo otras cosas, ¿no? Pero siempre este mes me emociona mucho e intento traeros más contenido de lo normal. Este año no puedo prometer nada, ya sabéis que con mi nuevo cambio de rutina, pues había empezado a hacer dos vídeos a la semana y ahora ya lo veo un poco difícil. Mi intención es hacer algún vídeo más en este Mayo, pero fijo uno a la semana, espero que caiga. Ahora crucemos los dedos a ver si me da tiempo a hacer el planning, porque de hecho los vídeos los tengo preparados ya, ¿vale? Solo tengo que grabarlos. Y empezamos con el más sencillo de todos que es mi no TBR de Mayo Sci-Fi, ¿vale? Una no TBR infinita, por eso es no TBR. Bueno, y quedaros hasta el final del vídeo porque el último libro que os voy a enseñar va a ser una relectura que quiero hacer, no sé si en Mayo o en Junio, dependiendo de si queréis uniros y cómo estéis de lecturas en este mes. Lo empezamos en Mayo o lo dejamos para Junio, pero es un libro que tengo muchas ganas de releer y que me gustaría que leyerais conmigo para descubrirlo. Yo redescubrirlo y vosotros descubrirlo a ver qué tal ha pasado el paso del tiempo y mi recuerdo de la historia, ¿vale? Bueno, empiezo con mis pendientes de autores más clásicos. Tengo muchísimos, de hecho no he querido mirar ni los pendientes que tengo en el Kindle ni los pendientes que tengo de novedades o no novedades pero que no haya comprado. O sea, me he centrado en los libros que tengo en físico. Eso no quiere decir que a lo mejor este mes pues vaya al reread o vaya a la librería y encuentre un libro y diga, uy, aparco todo esto y comienzo con este otro. ¿Todo es posible? Todo es posible, ¿vale? Bueno, empiezo por El mundo resplandeciente de Marguerite Cavendish. Este además me lo regaló Xavi estas navidades. Es una autora muy, muy pendiente que tengo. Es una pionera de la ciencia ficción. Esta novela estaba en catalán y ahora está en castellano. ¿O estaba en castellano antes? No lo sé. Han sacado creo que varias ediciones o están varias ediciones pero esta es como la más nueva, creo. Corregidme si me equivoco. Pero bueno, tengo muchas ganas. También es verdad que he leído cosas un poco en plan que se hace una lectura pesada. No lo sé. Claro, es que eso de que sea finita a veces engaña, ¿no? Pero bueno, ¿caerá este mes? ¿No caerá? No lo sé. Sigo con un libro que hablé de él en un último tag. Hace pocos vídeos he hablado de él. Mercaderes del espacio. De Frederick Paul y CM Corbluth. Este también lo tengo pendiente desde hace unos cuantos años que me lo compré. De hecho, este libro me lo compré antes de la pandemia porque a la librería a la que voy estaba en otro lugar. Lo compré en el antiguo establecimiento de esa librería. Años A. Y bueno, aquí lo tengo. Este yo creo que sí que es prioridad dentro de mi no TBR. Sigo con nosotros de Jezgeni Zamyatin. Perdón, no sé si lo pronuncio bien. Es un clásico de la ciencia ficción rusa. Es un antecesor sobre todo a 1984 de Orwell. La comparan mucho con esta novela. Pero es una novela que durante mucho tiempo estuvo censurada por lo que seguramente Orwell ni siquiera pudo llegar a leerla. O sea, no es que copiase a esta novela sino que las ideas son parecidas por lo que dice. Ya os digo que no lo sé porque no lo he leído. Esta la conseguí en el Red Read. De hecho, me la consiguió Niki que la encontró por mí. Ella siempre que viene al Red Read me encuentra cosas. Y la compré y a los pocos meses la han publicado, la han reeditado en edición nueva. Así que esta la tenéis. La podéis encontrar fácilmente en las librerías. Bueno, por si no os lo había dicho yo, es una distopía. Al hacer la referencia de Orwell ya os lo habéis imaginado. Y por último, lengua materna de Suseha de Elgin, que este también os hablé de esta autora hace poco en el tag de las autoras. Y este, pues también. Este y Mercaderes del Espacio, yo creo que de estos cuatro están un poco por encima de prioridades. Pero yo no prometo nada. Seguimos con cuatro pendientes. Tres bastante novedosos. Dos sobre todo. Y uno no es novedoso. La han reeditado hace poco porque salió serie, ¿vale? Y es un súper mega pendiente. No sé. No sé cuántos años llevo. Siempre lo digo. Desde el 2016 que compré la novela. Estación 11. Sí. De Emily St. John Mandel, ¿vale? O sea, deseo, por favor, que en la NOTBR del año que viene en mayo, este libro ya esté releído, requeterleído, ¿vale? Por favor, no sé, no sé. Es como que me da miedo de que me vaya a decepcionar. Pero tengo que tirar para adelante. Tengo que tirar para adelante y leerlo. Porque tengo otro de la autora, el del Rascacielo. El túnel de cristal, ¿vale? Y el que me he leído es el del Mar de la Tranquilidad. Bueno, el caso es que dicen, comentan, aconsejan leerlo por orden de escritura. Y este es el primero que tendría que haber leído. Porque hay referencias en el Mar de la Tranquilidad de esta novela. Y en el túnel de cristal hay referencias a esta y al Mar de la Tranquilidad. Entonces, pues, por eso quiero leer este antes y después ya leerme el túnel de cristal. Sigo con un autor que tengo muy, muy pendiente. Que es Adrián Tchaikovsky con Linaje Ancestral. ¿Por qué decidí leer este? Este, de hecho, me lo envió Red K-Books. Se lo pedí porque, pues, tiene otras novelas publicadas muy, muy tochas. Y esto, al ser una novela corta y autoconclusiva, pues, prefiero empezar por algo así que meterme en alguna de sus series de libros, ¿vale? Así que, pues, este también espero. De hecho, los que os estoy enseñando ahora, creo que ya salieron en mi TBR de 2024. Y, de hecho, los tenía aquí separados como para leer a primeros de año antes del mayo sci-fi. Pero, pues, la vida, las cosas se me pasan por delante y no me da. También tengo que deciros que ha disminuido esa lista. O sea, mi lista era más larga y he leído unos cuantos, pero todos no he podido. Así os con mi placer culpable. Placeras secas. Silvia Moreno García con La hija del Dr. Muro. O sea, esta novela la compré al muy poco de salir porque, o sea, tengo unas ganas de leer esta novela infinitas. De hecho, voy leyendo otras y la veo ahí y digo, venga, ahora. Pero es de estas autoras que digo, no quiero empezarla porque se va a acabar, ¿sabes? Pero sí, esta tiene muchas papeletas para ser mi siguiente lectura. Y lo mismo cuando estéis viendo este vídeo, yo ya la he leído. No lo sé. Seguidme en Instagram y a lo mejor ahí os lo enseño. Y acabo con una novela bien tocha. Tengo otras dos de sci-fi bastante tochas, pero no os las voy a enseñar porque demasiada vergüenza tengo ya, ¿vale? Bridge, buscando a su madre en el multiverso de Lauren Beuques, ¿vale? Otra autora súper, súper, súper pendiente, no. Quiero decir que quiero seguir leyendo porque he leído una novela suya y me encantó y quiero leer todo lo que escriba. Y esta novela, cuando la vi que la había sacado, dije, esta es mi mierda total, ¿vale? Pero lo que pasa con Lauren Beuques, qué guay, ¿vale? Porque, pues, hay chicha, ¿no? Tenemos para rato, pero bueno, pues ya sabéis, mi miedo a los tochos. Y para terminar os voy a decir la antología que voy a estar leyendo, que esta, de hecho, estuve a puntito de empezarla ya. Pero decidí empezar por otra antología de relatos y guardarme esta para Mayo Sci-Fi. Retrofuturismos, la antología que están haciendo del futuro es mujer. Que la primera edición estuvo en mi lista de favoritos de... ¿2022? ¿2023? Uy, 2022 fue, ¿no? No sé. Se me pierden las fechas. Este año, o sea, el año pasado, la anterior. Creo que fue la anterior, 2022. Bueno, maravilla. Descubrí autoras que me encantaron. Así que tengo muchas ganas de leer esta antología. Siento que, como que he hablado muy rápido porque tengo que grabar más vídeos hoy y me estoy acelerando. Relájate, Laura, respira. Vale. Bueno, por lo menos hoy los vecinos no me están molestando. Oye, bastante bien. Y termino con el libro que quiero hacer relectura que si seguís mis vídeos a lo mejor ya lo estáis adivinando o no, no lo sé. Pero es un libro que ha estado durante muchos años en mi lista de libros favoritos y hace más de 15 años que lo leí. Sí, casi 20, llega tranquilamente. Sí, sí, sí. O sea, llega a los 20. Soy muy vieja. A las nocturnas de Robert Silverberg. ¿Vale? Pues tranquilamente... ¿Cuántos años tendría yo? ¿16? ¿18? Por esa franja. O sea, todavía estaba en el instituto. O terminando bachillerato, por ahí. Yo leí esta novela. Hay un personaje aquí que se llama Abueva que es no binario y me obsesionó totalmente el personaje. Hacía dibujos del personaje. Era uno de mis personajes favoritos y me encantaba. Entonces ahora pues me da miedo que a lo mejor lo lea ahora con mis nuevas perspectivas mentales y no me ilusiona tanto. Pero pues tengo que hacer este ejercicio de adultez, de maduración, ¿vale? Y quiero leerlo. Ya os digo que es una historia que a mí me gustó muchísimo. ¿Qué creo? No sé. Tengo... Seguramente haya partes que no hayan envejecido también y otras que sí. Con la ciencia ficción a veces te sorprendes y dices... Madre mía, esto se describió hace 50 años y está más al día que lo que estamos ahora, ¿vale? Entonces, bueno, tengo mis esperancitas de que me guste y que la historia... Yo... Mi recuerdo es que la historia me enganchó muchísimo. Así que nada. Este es el libro que voy a estar releyendo. Bueno, cuando suba este vídeo, seguramente unos días antes ya habré avisado por Instagram para dar como un margen. Yo creo que sí que lo avisaré antes por Instagram. Pero si no habéis visto nada por Instagram, que sepáis que quiero hacer relectura. Entonces, quien quiera animarse, que me escribe aquí en comentarios, que me escriba en Instagram. Abrimos un grupo en Telegram para hacer lectura conjunta. Que sepáis que esta novela la podéis conseguir de segunda mano súper fácil en bibliotecas, en librerías como GIGAMES. Esta edición y otra que es más pequeñita, pero esta está... no sé si estaba a 10-12 euros, que está bastante asequible. Y es de tapa dura y es muy chula la edición. Así que bueno, que hay opciones para conseguir la novela. Entonces, si queréis leerla conmigo, pues me decís... Hacemos votación o lo que sea. Decís... Va mejor mayo o junio. Y la leemos, ¿vale? ¿Qué os parece? Me hace ilusión, la verdad. Y hasta aquí mi no TBR del Mayo Sci-Fi. Contadme qué vais a leer este mes. Si tenéis pensado participar en el Mayo Sci-Fi o no. Y si no, ¿por qué? Bueno, a lo mejor porque nos gusta el género. Pero a ver si conseguimos entre todos animaros y que leáis algo. Adiós. 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 Adiós.